¡No, miren! Aquí está el torpedo, ¿no? ¡No, miren! ¡No, miren! Y esto es grande Este amor es la mejor cara de poder Estás cansada de correr Y yo veo en la jada Es que te pongo para orar a la bestia Toda la vida, toda la mente, toda la bestia Voy a dar la sensación Quiero ver las reglas Tanto al decir satisfacción Satisfacción Voy a dar la sensación Estás cansada de correr Y yo veo en la verdad Y yo veo en la verdad Te encontraré Te encontraré Nena, llévame a un lugar Compartantes Saberá Saberá No, llévame a un lugar Me hay ninguna No, llévame a un lugar No, llévame a un lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!